Andá de regreso aquí en la Florida después de viajar por Nueva York, Puerto Rico, Los Ángeles, por todo el país. Estamos aquí de regreso con lo mejor de la radio en Mega TV. Y por supuesto que estas personas que vamos a entrevistar hoy me recuerdan una vez que Carlos Alberto Montaner estuvo en el programa y antes de empezar el show me dijo, ¿tú crees que es importante que nosotros estemos en este show? Dígale, maestro, todo el mundo tiene que conocer a todo el mundo. Y hoy está José y Lili, que son, ¿cómo pudiéramos llamar? Bienvenidos y buenas días y tardes. Bienvenidos, Lili. Muchas gracias. A dos partes, muchas gracias. ¿Cómo podríamos, escaladores? ¿Cómo podemos describir lo que hacen? Somos alpinistas. Son alpinistas y un poco aventureros, más que todo, ¿no? Porque esto lo hacen porque me estaban contando. Después les vamos a explicar por qué estamos entrevistando a Lili y a José. Entonces, porque están haciendo una tarea muy linda. Pero queríamos hablar, porque les había dicho que desde el otro día que me enteré que venían, empecé a investigar estas cosas y uno piensa que subir una loma es subir una loma. ¿Cómo empieza esto del alpinismo para ustedes? Bueno, nosotros compramos hace como 15 años una casa en Montana a una altura de 8500 pies. Y originalmente la compramos con la idea de esquiar en los inviernos. Y el primer verano que estuvimos ahí empezamos a buscar un deporte de verano. y este fue uno de los deportes que tratamos y nos enamoramos del alpinismo de por sí. ¿Le gustó? ¿Sin miedo al peligro? Sin miedo al peligro. Fue la primera vez que pude estar en una parte, no pensar en nada, pero la roca, de verdad. ¿Y cómo es? Porque una vez me monté yo en un coso de eso, nos montamos en esto del paracaídato que te sube. Y el silencio que uno siente en ese lugar es como de verdad, estás en el cielo realmente. Es como algo así, es igual, hay que concentrarse muchísimo porque cualquier error puede ser fatal. Es decir, que cuando uno está subiendo una montaña de ese tipo, técnica, hay que concentrarse, hay que estar pensando los nudos, la soga, el equipo, todo. Cuando dice montaña técnica, ¿qué quieren decir? Bueno, montañas que son verticales. O sea, que es más para utilizar todo lo que un alpinista tiene que hacer a la hora de... Tiene que utilizar, hay montañas que se puede caminar por los trechos, por los senderos, por gran parte, y hay montañas que simplemente hay que ir con mucho equipo. No te olvides que tienes que estar pegado a la roca. ¿Y tienes algún cable que te sujeta en caso de que te caigas o algo de eso? No, no, simplemente se lleva... O sea, te cae, falla una vena más. Falla una vena más. Bueno, y es curioso porque... Yo le cojo la soga. Ah, más... Este tipo de alpinismo yo creo que es... La soga es de flaquito, señor. Le va a los dos con suerte. Bajo, bajo. Y cargar con lo que tienen que cargar, y encima cargar con las libras es más complicado. Este tipo de alpinismo es muy bueno para el matrimonio, porque cuando yo estoy subiendo, ella me está aguantando y protegiendo con la soga. Y cuando ella sube, yo soy la que lo protege. Así que en cualquier momento, si se me va la soga, pues entonces hay un problema. Esperemos, esperemos que no tengan problemas. Niños y nietos, tenemos cuatro nietos. Cuba Corp es una organización que tiene, que está ayudando a Cuba. Tiene lugares que son como unos daycare, unos círculos infantiles. Un lugar donde los niños van después de la escuela. Y fundamentalmente lo que se está haciendo es tratar de rehacer la sociedad civil en Cuba, la educación, la formación, eso de dar las gracias. A veces, a mí me lo han dicho gente que no sea un cubano, me dicen, ustedes los cubanos, los buenos días dan. Y tú a un cubano le dices buenos días, y él te dice, dime, ¿qué es lo que hay? No, parece, y uno no lo ve, porque ya lo ve como normal. Y se está haciendo esta labor, y ustedes se han unido a Cuba Corp, ¿no? ¿Y cómo va a ser la cosa de la escalada ahora del Kilimanjaro, no? ¿Qué vamos a escalar? Vamos a escalar Kilimanjaro. Yo he sido asesor del Cuba Corp, yo soy profesor en la Universidad de Miami, trabajo en el Instituto de Estudios Cubanos. Y Pedro Pan, además. Y Pedro Pan. Y entonces, en el Comité Histórico del Cuba Corp, y es una organización que de verdad merece ayuda, porque es una organización dedicada a tratar de reconstruir la sociedad civil en Cuba, que después de 53 años de un sistema totalitario ha sido totalmente destruida, y a través de los niños, permitiéndole a los niños simplemente ser niños. Pensar libremente, poder jugar libremente, sin influencias políticas, ese tipo de cosas, hacer ejercicios, hacer yoga, etc. En este momento, el Cuba Corp tiene 13 centros de niños a través de la isla, y se están sirviendo casi 400 niños. Y padres. Y padres también. Muy importante. Y que están ayudando también, y hacen de todo, me han dicho que hacen teatro. Y van a escalar esta vez por un propósito. Sí, el propósito es escalar para recaudar fondos para esta organización. Es un centavo por qué, por metro, ¿no? Bueno, en principio, lo que a cualquier persona pueda contribuir, nosotros estábamos sugiriendo un centavo por pie, son 19.341 pies de altura, si logramos llegar a la cima, ¿no? Y es simplemente una... ¿A veces no puede llegar? Bueno, en el caso de Kilimanjaro, aproximadamente el 50% de las personas simplemente no logran llegar a la cima. porque la altura... ¿Pero por qué? ¿Por las dificultades o porque se caen? No. No, no. A ver si no vayan a subir a otra cosa. ¿Por la altura? La altura. Falta el oxígeno. Falta el oxígeno. Nosotros estamos... Vamos a estar escalando casi nueve días. Diez días y nueve noches. Y es interesante porque son cinco zonas climáticas, desde la jungla hasta una zona ártica. La última noche esperamos dormir, y estamos durmiendo en las tiendas de campaña y en las bolsas, ¿no? A 15 grados bajo cero. O sea, desde la selva a selva hasta 15 grados bajo cero. ¿Hace 15 grados? Pero cuando tú dices, don Vic, duerme que colgado allá arriba. No, porque el problema... Yo me imagino tú subiendo por la loma... Perdona nuestra ignorancia, hombre. Perdona nuestra ignorancia, porque además tanto tiempo en Miami, ni a los cosos de basura esas, las lomas de basura, que las únicas lomas que hay aquí. No, porque bueno, yo subí a montañita en Cuba. Según los patrocinadores, me está diciendo, Gisbe, que van a ir poniendo nombre o algo a cada tantos pies de las personas que van a contribuir. Hay ideas, hay ideas, hay ideas. Hay varias ideas. No pueden cargar mucho. No, no podemos cargar. Son papelitos, ¿no? Sí. Hay personas que han hecho donaciones hasta de 500 dólares pidiéndonos que llevemos los nombres de sus hijos, de sus nietos, y que los pongamos en la cima. Es lindo. Yo también me estoy llevando una bolsita de suelo cubano, de tierra cubana, que pienso poner ahí arriba con la bandera cubana en la cima. Se va a poner la bandera de... ¿Por ahí han dado la bandera? Sí. Ah, mira, esta es la de Cuba Corp. Esta es la de Cuba Corp. Y la de los Pedro Pan también. Y de los Pedro Pan también, que tenemos. Y para donar se puede donar el www.cubacorps.com. Cuba Corps. Con S, sí. C-U-B-A-C-O-R-P-S. De todas maneras, Elia Celito, que es el muchacho maldito, ha apoyado por 42 productores. Y sí, él solo poncha. Es lo único que hace. Y afortunadamente tenemos tanta gente. Pero de verdad, para nosotros es un súper placer haberlos conocido. Interesante. Y espero que al regreso nos reunamos de nuevo. Como ya le informemos. Así que ya lo saben, ustedes entren. Entren ahí y donen por una linda causa. De verdad que es una cosa bien distinta. Una cosa... Es lograr algo que de verdad que está perdiendo el cubano. No solo hemos perdido la tierra, el país, sino hemos perdido muchas cosas lindas que el cubano tiene, que todavía mantiene alguna. Pero si lo empezamos a hacer con los niños... Es el momento. Es el momento. Hay esperanza. Hay mucha esperanza. Un placer de verdad haberlo. Gracias. No se lo pierdan. Y estén atentos porque vamos a estar aquí dándoles informaciones y grabamos a lo mejor del teléfono satelital para que ustedes nos cuenten cómo van las cosas y por cuántos pies van ya. Un saludo a los dos. Y muchas gracias a todos. Volamos, Eliazal. Volamos. Vamos a escalar una montaña. No, escalamos. Vamos a escalar. ¿Qué montaña? Vámonos por arriba, así de la montaña, y caer en Nueva York o Puerto Rico. No, tú quieras, papá. Señores, el día de ayer una revista salió a dar la noticia que aparentemente iba a ser solamente un secreto de familia en cuanto a la familia del Castillo. Eric del Castillo en esta revista dice que el señor está padeciendo de cáncer y el día de ayer pues tuvo que aventarse una entrevista improvisada rapidísimo con su hija que es reportera de primer impacto. Ese es el papá de Keith del Castillo. Y de Verónica. Y de Verónica del Castillo. Y tuvo que aceptar que sí, que efectivamente él está padeciendo de cáncer, que es de cáncer de próstata, pero dice, por favor, dejen de estar inventando cosas. No me voy a morir. No estoy moribundo. Ni me siento mal. Estoy muy, muy bien. Dice que inclusive ha estado tan bien durante todo este tratamiento que no ha faltado un solo día a sus llamados de telenovela. ¿Qué edad tiene el viejo ya? Ya, fíjate que yo ayer que estaba viéndolo. 79. No, de verdad que habla como un viejito. Ayer que estaba viendo yo la entrevista dije, ay, Dios mío, pero cómo pasa el tiempo. No tengo la edad, ahora mismo la vamos a investigar. Mientras mayor tú eres, más riesgo tiene de padecerlo. Inclusive dicen que las personas ya de 85 años para arriba todos tienen cáncer de próstata. Lo que sucede es que el cáncer de próstata es uno de los cánceres más lentos que hay. Posiblemente tú te mueras de cualquier otra cosa, menos de eso. Exactamente, dijo eso él. Dice, saben que muchísimos hombres pueden tener el cáncer de próstata, vivir toda su vida y se pueden morir de otra cosa, menos de cáncer. Entonces sí recomiendo que a todos los hombres de 40 para arriba se vayan a hacer algunos exámenes. Yo me lo hago semanal para cuestión de... ¿Con el dedo? Ajá. A veces dos veces por semana. Ya lo hacen de sangre, ¿viste? Anda, seguimos aquí lo mejor de la radio Mega TV como todos los días a las 6 de la tarde en la Florida y a las 12 de la noche en Puerto Rico. Y ahora, señoras, en línea telefónica tenemos una personalidad, una personalidad que disfruta a muchísima gente porque lleva generaciones disfrutando y haciéndonos disfrutar a nosotros del merengue. Ahí está. ¡Johnny Ventura! ¿Cómo estás, Miami? Cuéntame, ¿cómo está la Florida? Oye, me encantado. ¿Estás acá después que salimos del ciclón? Sí, no, y todo el mundo contento porque, bueno, sabemos ya que te presentas este fin de semana aquí en Miami, en el Hotel Dubil. Ahí vamos a estar el domingo por la noche y yo espero verte y ver a toda la gente de Miami que nos acompañen porque voy con un cargamento de música bien sabrosa, a remembrar. Anda, claro que sí. ¿Qué le vas a dejar a la gente de Miami? La gente no se vaya de Miami para que se queden en Miami en el fin de semana largo. ¿Para qué se van a salir para otro lado? ¿Agarse dinero por allá? ¿A venir cansados luego? Para eso lo cansamos nosotros ahí en la noche. Claro que sí, claro que sí. Oye, ¿y con quién más te vas a estar aquí? ¿Con lo que estás? ¿Tú solo? ¿Cómo es la cosa? Bueno, ya tú sabes que vamos a estar con los tres de la banda el viernes, el sábado, con Willy Chirino y el domingo va a estar este servidor de ustedes, Johnny Ventura. Sabrosiado, sabrosiado. El caballo. Muchas gracias, Johnny. Y envíale un mensaje a tu gente de Miami. Un abrazo a toda la gente de Miami. Ya ahí está, ya lo sabe. ¿Aló? ¿Aló? Se cayó. Pues un abrazo para Johnny Ventura y por supuesto el viernes, sábado y domingo el viernes los tres de La Habana el sábado Willy Chirino y el domingo el caballo. Johnny Ventura. Así que estate preparado y vete para allá. Y disfruta. En el Dubil. Un fin de semana largo. Sí, señor, en el Dubil. Gracias. Gracias, Johnny. Vamos a volar para donde el azar quiera.